Señora Ayuso, yo pensaba que ustedes eran liberales, pero resulta que han hecho el mayor aumento de gasto público que se ha visto nunca en la Comunidad de Madrid. ¿Para pagar qué? Porque no vemos que mejore la educación, la sanidad o la dependencia. Lo que sí vemos es que mejora los inmigrantes ilegales a los que a ustedes les construye viviendas con 7 millones de euros en Fuenlabrada para alojar a todos los menas en su política de fronteras abiertas. Por eso le preguntamos, ¿qué medida tiene usted, señora Ayuso, para controlar el gasto público? Señora Ayuso, ¿aumentar el gasto público en un 20% en 4.000 millones es propio de liberales o de socialistas? De socialistas. ¿Aumentar la deuda pública de las empresas públicas de Madrid de 1.700 millones a 2.961 en poco tiempo ¿Es propio de liberales o de socialistas? Claro. ¿No rebajar los impuestos lo suficiente para apaliar la pérdida de poder adquisitivo de los madrileños derivado de la inflación? ¿Es propio de liberales o de socialistas? De socialistas. Imponer un impuesto de patrimonio confiscando el ahorro de las familias madrileñas, recaudando 500 millones más y no diciendo cómo le va a devolver ese dinero que le ha confiscado a los madrileños. ¿Es propio de liberales o de socialistas? De socialistas. ¿No dar las becas comedor a las familias numerosas, perseguir a las familias numerosas? ¿Es propio de socialistas o de liberales? Socialistas, ¿verdad? ¿Intervenir la Cámara de Cuentas, intervenir el Consejo de Transparencia, intervenir la televisión pública para hacer su propaganda. ¿Es propio de socialistas o de liberales? Socialistas. Hacer una política de fronteras abiertas, trayendo a Madrid, a todos los menas, 1.500 inmigrantes ilegales en Alcalá de Henares, 187 desde Canarias, 100 que va a meter usted en Fuenlabrada a los que les construye vivienda con 7 millones de euros, la vivienda que no le da a los jóvenes madrileños. ¿Eso es propio de liberales o de socialistas? Socialistas. Señora Ayuso, de verdad no entendemos dónde está usted. Socialismo o libertad. Desde que se ha subido usted al Maserati, no da una a derechas. Gracias. Estamos hartos de que se aprueben directivas europeas, como el Pacto Verde. Que lo que fomentan, lo que imposibilitan es el crecimiento que podamos producir, que las empresas puedan salir adelante con una burocracia brutal, con unas normativas medioambientales que hacen imposible generar nada. Y la pequeña empresa, el autónomo, acaba harto, ¿sabe lo que hace? Acaba bajando los brazos así. Porque no puede más de normativas, no puede más de burocracia, no puede más que cuando tiene una furgoneta ha conseguido acabar de pagarla, resulta que se tiene que comprar la furgoneta eléctrica. Que cuando ha conseguido tener unos clientes, que es un mundo tener un cliente en el centro de Madrid, resulta que no puede acceder y tiene que alquilar una furgoneta para ir a ver ese cliente al centro de Madrid. Pero señores, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo imposible la vida a la gente. Estamos haciendo imposible prosperar, salir adelante, conseguir sacar, bueno, pues lo básico, llevar el pan a tu casa, ¿no? Porque la gente, pues trabajamos para llevar el pan a nuestra casa. Es un tema de supervivencia. Estamos hartos de una Agenda 2030, que lo que promueve y lo que divulga y lo que vemos todos los días en las noticias es que parece que están contra las familias. Parece que les gusta más que como en Madrid haya más perros que niños. Hay un pacto, ¿qué pasa? Antinatalidad. Yo, la verdad, lo que quiero para mis hijos es que puedan quedarse en España con un trabajo digno, formar una familia, tener hijos a una edad razonable, no como las mujeres ahora, que están congelando óvulos, veíamos datos horribles porque no consiguen salir, tener una pareja y un futuro. Y que puedan acceder una vivienda con esfuerzo. Yo no quiero que se la dé el Estado. Yo quiero que se la ganen. Pero lo que no puede ser es que nuestros jóvenes estén dándolo todo, estén haciendo las cosas bien muchos de ellos, estén estudiando, estén accediendo a la universidad, están cumpliendo con sus obligaciones, están buscando un trabajo muchos de ellos. Y resulta que haciendo todo bien, lo que les ofrecemos es nada. Esto es una quiebra brutal del sistema. Esto nunca había pasado. Esto nunca había pasado. Y tenemos que reflexionar sobre esto. Y esto es una Europa que no tiene claros sus prioridades, que no tiene claros sus valores. Y esto es una Europa que no tiene claros sus valores.